El sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Maradona calificó a este estadio como el templo del fútbol. Y a vos se podría calificar como casi el periodista maradoniano por excelencia. ¿Cómo es entrevistar a Maradona? ¿Se puede hacer un decálogo? Si vos tuvieras que dar instrucciones para decir, bueno, para entrevistar a Maradona tenés que hacer esto, esto y esto. La base es el respeto y no dejarse dominar por la fascinación. Digamos, si querés, como una especie de secreto. Después todo lo demás es una infinita paciencia. Yo desde el día de hoy, y ya hace 16 años que conozco a Maradona, que hago cola para salir a la nota. Que hago cola. Y que espero y que trato de manejar los tiempos. Por eso creo que las palabras básicas son respeto y paciencia. Y no creerse nunca que uno es el dueño del personaje. O sea, de Maradona no hay periodista que sea dueño. ¿Y cuál fue? ¿Vos recordás el primer contacto que tuviste con Maradona? Que fue, bueno, hace 16 años me decís. Sí, sí. ¿Cómo fue? El primero fue, creo que marcó el estilo de la relación. Trataré de hacerlo lo más corto posible para los tiempos televisivos. Fue en la Navidad del 85. Yo trabajaba en la revista El Gráfico. Hacía poquito tiempo que trabajaba en El Gráfico. Desde diciembre del 83, dos añitos. Era muy, muy joven. Estaba en la redacción, un domingo a la noche, cerrando una nota, que ni me acuerdo qué nota era. Y con un bolso preparado para irme a mi pueblo, a Puan, a pasar la Navidad con mis padres, con mi familia. Y de golpe se abre la oficina del director, que era Ernesto Cherquiz Vialo. Y me llaman. Me dice, Arcucci, venga, por favor. Me dice Cherquiz, que cuando no te tuteaba era porque quería sobreactuar una situación. Me llama, yo entro a su oficina y estaba la plana mayor del gráfico en ese momento, Cherquiz Vialo, José Luis Barrio, Osvaldo Orcasita, Saldo Proieto, Natalio Gorín. Y Cherquiz se sienta en su sillón y me dice, Arcucci, tenemos que pedirle una nota que solo usted y nadie más que usted puede hacer. Seguía afectado y estaba tratando de darle una importancia al tema muy especial. Y entonces me dice que la nota que me estaban pidiendo era que yo pasara la Navidad con Maradona. Que la noche propia de Navidad, el 24 a la noche, pasara con él, con él, que estuviera allí con él. Bueno, a mí me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Entre ellas que no era que yo era el único que la podía hacer, sino que era el más pichi de toda la redacción. Y que bueno, era uno de los más chicos y seguramente por eso iba a poder resignar la fiesta familiar para estar allí. Y bueno, y la otra es que era una gran oportunidad profesional. Y bueno, y a partir del día siguiente empezó todo un operativo. Diego llegaba desde Italia, como siempre en el vuelo de Aerolíneas que llegaba a las 8 de la mañana. Que yo me acordaba porque, bueno, mucha gente había ido muchas veces a buscarlo para hacerle notas. Y bueno, y esperé a que saliera de la maraña típica de periodistas. Lo encaré, me presenté, le dije que era del gráfico, en el Hall de Seiza, me acuerdo. Un momento que yo lo tengo grabado ya para siempre porque la gente de Associated Press, este año, me regaló la foto original. Una foto que hizo el fotógrafo de Associated Press, que salió publicada en algunos diarios. Que yo vengo caminando y dice, un periodista desconocido camina junto a Diego Armando Maradona. Un innoto periodista. Newsman, sí, ahí en el texto en inglés, en el epígrafe. Y bueno, entonces le digo, Diego, soy del gráfico. Y bueno, digo, tengo que pasar la Navidad con vos, esta es la nota. ¿Estás loco vos, me dice? Le digo, no, bueno, pero es lo que me pidieron. No, no, es una fiesta mía, ¿cómo vas a pasar? Bueno, pero Diego, bueno, bueno. Llámame a mi casa, me dice. No tengo el teléfono. Bueno, anotá. Anoté el teléfono de la casa de Maradona. Y me fui contento porque dije, me dio el teléfono, yo lo llamo y después a la noche me dirá qué hora tengo que pasar para ir a brindar con él. Bueno, lo empecé a llamar, el 24, le di espacio hasta el mediodía, yo agrandado. Diego no está, no, Diego salió a jugar al pádel, Diego está durmiendo la siesta. Diego está con unos amigos. Se hicieron las 10 de la noche, yo no tenía Maradona, no tenía nota, no tenía fiesta de Navidad, no tenía nada. Y me acuerdo que desde un teléfono público ya casi las 11 de la noche a una hora de la noche de Navidad, se me ocurrió como una especie de golpe bajo, que fue, me atendió una mujer, una voz de mujer, que era la voz de Claudia. Ahora ya la reconocería tranquilamente. Y le digo, mira, yo soy de un pueblo que se llama Puan, está a 600 kilómetros de acá de Buenos Aires, me quedé solo para hacer esta nota. Y ahora no tengo ni la nota ni la fiesta de Navidad, un golpe bajo horrible. Claudia, Claudia, que es muy sensible, me dice, a ver, espera un poquito. Y a los dos minutos apareció otra voz inconfundible, la de Diego, insultándome en todos los idiomas. Y entre las cosas que me dijo, me dijo cosas fuertes, pero me dijo que eso no se hacía ni por Maradona ni por nadie. Y también me dijo que no me iba a dar la nota, que él se daba cuenta que yo le estaba pegando un golpe bajo y que lo quería ablandar. Pero que no me la iba a dar esa noche, pero que fuera al día siguiente, el 25, a la casa, que me iba a dar una nota muy importante. Seguramente la nota más importante de tu vida, me dijo. Y bueno, eso hice. A la gente del gráfico no le gustó nada. Ellos querían que yo hubiera ido a golpearle la puerta, a tirarle la puerta abajo. Y que hubiera ido con el fotógrafo por ahí a hacerle guardia. Me acuerdo que a Cherky no le gustó nada la nota. Fui el 25, fui el día siguiente y entré a las 11 y cuarto de la mañana y me fui como a las 11 de la noche a la casa de Maradona. Y yo digo que marcó un poco cómo fue la relación porque yo creo que él, desde su instinto por lo menos, valoró varias cosas. Valoro que yo no le fuera a romper la puerta. Valoró mi paciencia. Por eso te digo que vuelven todo el tiempo las dos palabras, la del respeto y la paciencia. Pero al estar tan cerca de Maradona, vos estuviste en buenos momentos o en malos, como decís, pasás varias horas en la casa junto a él. ¿No llega un momento que haces empatía con las cosas que le van pasando? Sí, sí. ¿Sabés cuál es el tema? O sea, yo desde mi posición de periodista nunca lo juzgué a Maradona. Pero básicamente porque creo que no es la función del periodista juzgar. Creo que se juzga mucho en la Argentina, sobre todo en el periodismo deportivo. Se asume esa posición de... Yo le llamo periodismo pontificio, ¿no? El sentarse en un escritorio y decir, esto está bien, esto está mal. Yo nunca lo juzgué. Hay una cosa que quizás es obvia para aquel que ha leído textos míos o que ya me ha escuchado hablar sobre Diego, que nunca lo ataqué. Está clarísimo. Pero por ahí lo que no está tan claro es que yo nunca lo defendía a Maradona. O sea, de mis textos no surge una defensa de Maradona desde la inconsciencia o desde esa posición absolutamente parcial en donde yo digo que todo lo que hace Maradona está bien o todo se justifica. Lo que siempre traté fue de entenderlo. O sea, he utilizado ese privilegio que es conocer su intimidad y pasar muchas horas con él para tratar de entenderlo. Y en mis textos lo que he buscado siempre es que colaborar a que se lo entienda. Eso sí. No digo una defensa abierta, pero sí colaborar a lo que se entienda. Si eso es empatía con el personaje y es un defecto, bueno, puede ser. Yo, en ese aspecto, estoy como muy tranquilo con mi conciencia desde lo profesional. Yo le he preguntado a Diego por la droga cuando nadie hablaba con él del tema de la droga. O sea, era una verdad que todo el mundo la decía, pero nadie se animaba a conversarla con él. Y yo se la he preguntado con un grabador encendido. Diego, se habla de tus problemas con la droga. Que él me haya dicho que no, bueno, es otra historia. O sea, yo puedo también insistir hasta un punto. Pero vos le pregunté, ¿y había algún, o hay algún tema tabú con Maradona que decís este tema? Sí, que él lo ha roto en los últimos tiempos y sí yo, cuando yo lo he abordado incluso con esto del grabador, este encendido, y él me ha puesto cierta distancia y es el tema del caso de su hijo, de su hijo napolitano, de su supuesto hijo napolitano. ¿Y te ha pasado alguna vez de que te apaguen el grabador? Porque para mucha gente que no, que obviamente no está en el ambiente del periodismo, quizás no sabe que muchas veces ocurre que en una entrevista entre dos personas, a veces hay alguien que te dice, bueno, esto no, y te apaga el grabador directamente, ¿no? El mismo, el mismo por ahí, el mismo. Me pasó una vez, estábamos haciendo una nota muy así, muy, como de mucha intimidad en China, en un hotel en Pekín. Él todavía, bueno, de la droga había hablado, pero era como una... Y encontré una definición y apagó así, me apagó el grabador y me dijo, ¿Sabés qué siento yo con el tema de la droga, Dani? Que se me cayó un edificio encima. Y a mí no me pareció que fuera una frase para no tener grabada. Incluso después se la hice decir de nuevo, porque le dije, si vos decís eso, Diego, la gente te va a entender qué es lo que te pasa con la droga. Como tantas veces ha dicho que él obviamente no avala su problema, que él lo considera una enfermedad y no lo avala. Pero sí ha dicho también que él está seguro que se curaría si hubiera una pastilla o una inyección. Que a él lo que le cuesta es hacer tratamientos y esas cosas que le falta voluntad, justamente porque su problema lo atrapa de tal manera. Pero me apagó, me apagó el grabador. Dieguito el pibe de barrio, de grandes sueños, Dieguito. ¿Hay mucho asedio periodístico a Diego? Digo, ¿te ha pasado esto de estar con él y de escuchar que lo llaman para hacer una nota, para hacer una foto? Sí, sí, sí. En varios lugares y en varias situaciones. En su casa, por ejemplo, es asombroso el teléfono con el contestador automático. O sea, es como que no para, suena, suena. Te estoy hablando de la parte de la época de Diego, activo sobre todo, ¿no? Suena, suena, suena. Un mensaje, otro mensaje. Mensajes de todo tipo. O sea, muchos de periodistas, pidiéndole una nota o llamándolo o preguntándole algo. Y muchos de gente también. Gente que por ahí encuentra el teléfono y dejándole su mensaje. Y después, una imagen que es recurrente, que yo también la cuento en el libro mucho, porque es esas imágenes que te quedan, porque la he visto centenares de veces. Y por esa cuestión mía de ponerme siempre a un costado, siempre la veo. Que son, Diego caminando rodeado de periodistas. Entonces yo digo que es como un monstruo de mil cabezas y más patas, que se mueve con él en el medio. Entonces vos ves ese grupo que va. Una mole. Una mole que va. Y que de golpe se mueve para adelante, para atrás, para los costados. Y de golpe sale él. Y de golpe está el clásico, no me golpeé, la cámara, el micrófono, qué sé yo. Guarda que pego, si me tocan pego. Esa cosa increíble. Y la imposibilidad alrededor de él de organizarse. O sea, siempre es un descontrol. ¿Por qué no lo has conocido? Porque no voy a hablar, querida. No voy a hablar. Estamos sin armas. Pero no griten, ¿eh? Estamos sin armas. No griten, ¿eh? No griten porque están mis hijas. No griten porque están mis hijas. Y la próxima vez que me gritan, hago un desastre acá, eso lo aclaro, ¿eh? Diego, Diego, ¿quién me disparó? A vos, de pelo largo, canchero. A vos, a vos te digo, ¿eh? A vos. La presión me la agarro con vos, ¿eh? Vamos a ver la presión de Franci. Diego, no tenemos armas nosotros, Diego. Diego, nos trajes. Hay un lugar común de que Diego vende más, de que lo pones en una tapa y se vende más revistas. ¿Es así? Pasa, pasa. Sí, sí, sí. Es así. Es así. Sobre todo, en realidad iba a decir aquel Diego jugador, aquel Diego ganador, goleador, pero también este personaje que habla, evidentemente sigue vendiendo. O sea, sigue generando una cosa que no genera otro jugador. Porque es un carisma tan especial, tan, esa cosa tan atractiva, tan llamativa, que realmente hace que se venda mucho. Diego salió, yo me acuerdo cuando estaba en el gráfico y fue el número 4000 de la revista y hice una charla con él, hablando, él estaba en juicio todavía con el gráfico, pero igual él, como que en eso habló como oficialmente, este, y llevaba 150 tapas en ese momento del gráfico. Y él decía que quería más, que iba por más, voy por las 200, Dani, le decía. Como que él lo sentía como una cosa propia, le gusta mucho eso, le gusta mucho el ser reconocido en los medios. Después de haber...